Gracias. 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 Salam alaikum. We will start. Let others come. I have both recording one or two in Facebook and LMS. We will start. We will start. In today's class, we will check. I will start. 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 In the last example, the tire will maintain the tire. You will start. I will start. I will start. Sareka creció que numero de tiras en un glass. Durar este trabajo han salido donde nos damos. Para entonces les damos bien. Ecular our customers. ¿Has dinero tratado por ahí? Si haymerce monitario宣u de 김o 0da1 têteicio como litoria. Por el período que nos damosar a la Raman crane. Me voy a decir que tu v intermittent. ¿Puedes que no puedo decirte? ¿Puedo facilitar? ya que nos vamos a ver a como ejemplo algo que nos hagan y si nos vamos a darse a car a los que nos vamos a darse a las cómo nos vamos a darse a información experta que nos vamos a darse a esa como si hubo si aún si tengo que haber ¿Qué te parece para el concepto de las cero que un problema en el estilo de la tierra? Sí pero ahora solo hay un tipo de método para la cara de la tierra ¿En serio? bueno, вот entonces tú me diciendo que tiene el desarrollo de la carrera... pero además es un resultado Spero que tiene la idea que tiene el desarrollo de la carrera. si es un resultado de la carrera con el desarrollo de la carrera donde tiene cualquier cosa si tienes la carrera con la carrera entonces tú tienes que decir quiénes quieras... sí, hay muchas taras expires y también lo que pueden hacer, entonces vamos a ver con el desarrollo de la carrera, es que no se puede dar el tiempo. Ahora, si ve, esto es verdad, este es el método de la tierra. Esta es la tierra. Esto no se puede dar el tiempo. Si nos daré la tierra, ¿quién nos dará? ¿A la información experta? Y luego, la tierra tierra. ¿Tieres que la tierra? ¿Tieres que la tierra? ¿Es verdad? La tierra tierra, la tierra tierra El es su nombre es el tario de la clase del clima. Esto debe tener un tario, esto no se puede tener una forma de trabajo de el tario. ¿El problema es en la cabeza? ¿De acuerdo? El problema es que la gente tiene que ponerlo con el tario de la caridad. Ahora voy a preguntar que el tario de la caridad es que me has puesto en la caridad. ¿Se puede hacer una pregunta? No tengo ninguna pregunta, por lo que digo. bueno sí en un ¿Puedo preguntar si hay una confusión? ¿Puedo preguntar si hay una confusión? ¿Puedo preguntar si. ¿Puedo preguntar si. ¿Puedo preguntar si. ¿Puedo preguntar a la compañía de este coche? Si, si, ¿no? Si, si, ¿por ejemplo si. me voy a poner a car en una showroom en este coche de la tienda? ¿Puedo preguntar si. ¡Puedo preguntar si. No, ¿as decir? No, no, el método no funciona el para el coche. Entonces en el coche se puede ver que tiene una crea. Si los coches se te Propio, esa crea a crear y con el coche se puede tener en el coche. Creo que si puedo cambiar tu coche, lo puedo cambiar el coche. Pero si lo que me cambiaron el coche está en el coche de tu coche antes de hacer lo que por ejemplo? ¿Una instance de tu casa para hacer el carro? ¿O no? Si, si el car es el class y el tire es parte del class, ¿cuál es el class? ¿Eso 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 es el class? ¿Listos habí un comentario y me parezca, ¿F Pressure que 하는 y pues diferentes, ¿Vamos depender? ¿Cómo loSO, la pureza, ¿Eso es el class? Gracias. Por ejemplo, if I change some changes in class A in class A, then there will be a lot of class effects in class A. Right. Auditability is our. Very good. And when our maintainability is like this, when we have low coupling in a system, then what is maintainability? I want to give you the first concept to the first class. Right, then we will have less classes effect. Yes sir. Yes sir. All the other people have to learn about the slide. Okay, if there is no coupling in this system, then there will be more cohesion. This is also a trick of the trade. Do you understand? Yes sir. Low coupling automatically leads towards higher cohesion. And that is what we are striving for. We are striving for that our system should have low element of coupling and higher elements of cohesion. But what would be the same for cohesion? What would you do? 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 en el caso de que la gente se trata de que la gente se trata de que la gente se trata de que el Si queremos que nosotros el sistema de la parte del sistema y no han de la parte de la parte del sistema pero si hay mi cohesivo tiene la parte del sistema la parte de la parte de la parte porque si hay una parte de la parte entonces, se puede usar el tema para que me ayude con la parte y podemos usarlo pero también no estoy haciendo esto pero en realidad no estoy hablando de esto. En este slide, en este video, que si lo que es la clase de lo couple, entonces automáticamente más cohesiva. Y si te hagan con la cohesión, automáticamente más cohesiva. Estas son las dos basadas. ¿Hay algún punto de encerrarme? 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 Sí, estoy viendo así. ¿Suerr, el TireBuyCarId, Muy bien, eso es un seguro. Get Tyres by carid no need to know. Get Tyres name or Get Tyre ID. que tiene que decir que es el método de tierra y de las clases que y el método de get car tires que hay que está en la cárcel. Entonces el método de car tires lo cuplio va a implementar y el método de tire id, y el método tiene tierra que hay que y el método de información que te implementar. Perfecto, está bien. Recibida el método al signo y lo imprega. ¿Clar es Dios? ¿Se ha un problema? ¿Eso es un problema? Sí, señor. ¿Se ve un problema? ¿Se ha un problema? ¿Se ha un problema? Pero interesante. Estamos diciendo que si se nos iguales a la apple, no cabling no se si creha. . Para que la responsabilidad tenemos mucha alcohol y ne Gotta que haya Ya la plata, está el acceso de una compliment por todo el. ¿De verdad es que no a un programa? Todás, me esta internamente. ¿Todo sí? ¿Quieres que esto tiene que haberlo? ¿Quién solo? ¿Get Invoice Item Price? ¿Quién solo? ¿Quién solo? ¿Quién solo? ¿Quién solo? ¿Que satisfya Invoice Item Price? Yo, me fui eja, apostólo ¿Quién solo? Para comprar Nissan and Hedges ¿Quién solo? ¿Quién solo? ¿Quién solo? ¿Quién solo? se ha dido 100-Rupaya cigarette en 300-Rupaya y en 50-Rupaya 100-Rupaya 300-Rupaya y en 50-Rupaya Si $450. You have $400. What made me $400? ¿Estoy bien? the method of get invoice total me envoys get invoice item price what about your method in invoice item price? ¡Suscríbete al canal! y si tendo la рассum lanza de la la barra de la prioridad, dico que la relación entre las dos clases, entonces, me puedo dar la igualdad, ¿crees que pueden ir con nosotros? Deja la importante que hay. Sí, la información experta. Deja mi fiscal de la información, la información experta, es muy bien, tengo algo que lo tengo. Digo, me parece que preciso con un problema, suppose total price of an invoice needs to be calculated to achieve this the cost must be total to all invoice item instances recall that the creator grass already recommends that we create instances of invoice items with invoice invoice or invoice item may say you know invoice item create to complete the invoice invoice item is already coupled to total price of an invoice existe y luego pero también hay algunos confuses no no porque hay no 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 si si la officers es para es es y si y si 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 as as ��� r ía x r Okay oh I I I I I I Gracias. 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 Throughout. Yes. Yes. Yes, Y hay 3 el propietiz. Líneras que tenemos un método. Tenemos un método. Tenemos un método. ¿Dónde? Meta total tires. ¿Estás bien? y es un otro método. ¿Qué es? Me ha dicho que no me ha dicho que así que la gente no me ha dicho y aquí yo me he dicho que Tire Tire y 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 este es muy bueno ¿Qué es lo que ha hecho? No, no, no. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este caso? ¿Qué es lo que vamos a hacer en este caso? ¿Qué es lo que vamos a hacer en este caso? ¿Qué es lo que vamos a hacer en este caso? ¿Qué es lo que vamos a hacer en este caso? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer en este caso? ¿Qué es lo que vamos a hacer en este caso? ¿Qué es lo que vamos a hacer en este caso? ¿Qué es lo que vamos a hacer en este caso? ¿Qué es lo que vamos a hacer en este caso? ¿Qué es lo que vamos a hacer en este caso? ¿Qué es lo que vamos a hacer en este caso? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer en este caso? ¿Qué es lo que vamos a hacer en este caso? ¿Qué es lo que vamos a hacer en este caso? ¿Qué es lo que vamos a hacer en este caso? ¿Qué es lo que vamos a hacer en este caso? ¿Qué es lo que vamos a hacer en este caso? ¿Qué es lo que vamos a hacer en este caso? ¿Qué es lo que vamos a hacer en este caso? ¿Y como vamos a hacer en este caso? ¿Que vamos a hacer en este caso? ¿Qué es lo que vamos a hacer en este caso? ¿Y si alguien que vamos a hacer un clase de clase? y 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 si la clase del doce de rey tome de aapse eqsavar kero kya sawaal keroge kya yye josebhidari onel class ko dene ga raa hon ye class ki dousari zimhidariyon se milti julti hai agar milti julti hai toh suab isma illah abuus class ko i zimhidari dee dije legin agar aapke sawaal ka javaab nafi me aata hai and you think that no, this is not related this responsibility is not related to the other methods of the class entonces, ¿qué debería de hacer? entonces, ¿qué debería de hacer? que debería de dar a cualquier clase y debería de dar a cualquier clase y puede ser que hay que hacer un nuevo clase para hacer ¿se puede ser que hay que hacer un nuevo clase para hacer ¿se acuerdo con todo? sí, señor ¿hay alguna pregunta o algo? ¿hay alguna pregunta? si, ¿ stems from the case? ¿de que dejad a cada clase para hacer eso? ¿sus diría asemple? si, es some streng de información expert ¿ca días allí de que no hay que más «class related» ¿ debemos otro otro clase typical? no, no, no значит aquí se está ni un poco con información expert si me destacaba «debstó Gracias por nosotros si me dice que hay que haya DNI» la 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 Sí, sí, sí. Gracias. 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 Gracias.